... Según algunos congresistas en la Cámara de Representantes estarían violando sus derechos al no tener en cuenta sus proposiciones. Por eso un representante de la bancada antioqueña interpuso una demanda a la Secretaría de la Corporación. El representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, León Freddy Muñoz, acudió al Tribunal Superior del Distrito en Bogotá, donde interpuso una tutela al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Representantes y al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque según él, se están vulnerando algunos derechos de los parlamentarios al no debatir sus proposiciones. Hice tres propuestas para la educación, para la cultura y para la cena que están totalmente desfinanciadas. Además de 44 proposiciones más de mis colegas, ninguna se leyó, ninguna se debatió y ninguna se votó. El propósito de la tutela es garantizar el debate y la deliberación del artículo segundo del presupuesto de gastos y ley de aprobaciones, por medio del cual se establece el presupuesto general de la Nación y que no fue tenida en cuenta en el Capitolio Nacional. Por esto estamos poniendo esa tutela, para hacer respetar mi derecho como ciudadano y el derecho de los demás ciudadanos. Yo le iré a un llamado a la Cámara de Representantes y al Ministro. Las normas, las leyes, la constitución, la ley quinta es para cumplirla. Hoy no la están cumpliendo. El representante afirmó que exige una pronta respuesta por parte de la Secretaría de la Cámara de Representantes y el Ministro Carrasquilla y que llegará hasta las últimas consecuencias para que sus proposiciones sean escuchadas y debatidas, ya que beneficia la educación y la cultura de la región antioquista.